Empezamos Vamos a ver, vamos a intentar coger el furgon Que esta a ver Hostia ¿Pero vamos a estar en el mismo coche o como va esto? Si, si, vamos en el mismo coche El furgon, el furgon Si una polla, una polla, me voy a coger rojo Tu, se lo van a meter por todos lados No, no, vamos a ir con el furgon Que quiero ir todos en el furgon No me deja A mi, 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 mira el mi clon Vamos a ir todos en el furgon No me deja No me deja, eh, cogerlo, dale ¿Como lo te va a dejar? Ah si, ahora si Mira mi clon, tío, mira mi clon Ahí, ahí, vamos, vamos Vamos Vale, vale, vale Vale, y ellos tienen que coger aviones Tú, mi clon se ha cogido un coche, eh Mira, mira, mira Es un troll igual que yo, eh Es un troll, eh Es un troll, eh Es un troll Mira la idea de que viene y viene Me va a poner un D4 y nos va a reventar, ¿sabes? A ese cuatro, le pego uno No, 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 no se puede Me cago en Dios Ah, no Adiós Adiós Tú el cartel, tú Vale, vale Empiezan a venir, Wiki No, no, no Si que eso va Vale, vale, vale Vale, vale Empieza a ver aviones, eh Yo creo que esto es blindado y no lo van a romper, pero bueno Hala ¡Ahí va! ¡Yuu! ¡Uuu! ¡Hala, hola! Atrás, atrás, mirad, atrás Dios, sí, sí Que se ha bogeado, que se ha bogeado Que se ha bogeado A ver, a ver Vale, vale Lo estoy grabando perfecto todo, eh Lo estoy grabando ¡Ja, ja! Sí, sí Está quedando guay, eh ¡Dios! ¡Uuu! ¡Madre mía! ¡Hala! 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 Nos ha matado a todos Es verdad, eh Esto era blindado, sí Era blindado Era cierto Esto es de papel cebolla ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Eblis, no, dice Te pago el cebolla Te pido un langui ¡Ja, ja, ja! Toma, Wiki, hijo baja, que pareces un topo ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena mía, eh! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cabrón! ¡Dale, tira, tira, tira! ¡Nos matan! ¡Eh! ¡Credad de puta, eh! ¡Fargan, tógete el furgón! ¡Dios! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Estoy, estoy aterrizando! ¡Voy, el Fargan! ¡El Fargan no alza! ¡Mira, es el Fargan! ¡Aaah! ¡Cogerme, cogerme! ¡Cogerme! ¡Se parece! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ya habéis muerto! ¡No, no, no! ¡Estamos esperándote, eh! ¡Con el furgón! ¡Un azul limón, tú, el Fargan! ¡Hay otro furgón! ¡Ah! ¡Coge, coge ese coche! ¡El Centorno! ¡Cógele, cogele mejor! ¡Ah, ese es para mí! ¿El Centorno? ¡Pero si el Centorno no le ha cogido el topo del Fargan, está aquí! ¿Qué dices? ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, vamos! ¡Wey, que monta, hijo! ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía, tuya! ¿Y el este? ¡Venga, vamos! ¡Tú! ¡Quieres esperar! ¡Tú vas a quitar el coche! ¡No, Dios! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Y le mata! ¡Y le arrolla con el este! ¡Y con la muerta que es eso! ¡No, Dios! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Me han empujado, tío! ¿Dónde estás, Fargan? ¡Sí, sí! ¡Es que van, para por... ¡Voy, voy, voy contigo! ¡Vente, vente, vente! ¡Os vais a cagar, tú! ¡Tirate! ¡Bueno, que viene el wiki! ¡Que viene el wiki con un avión! ¡Voy detrás! ¡Voy detrás de ti! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, sí! ¡Lo vais a flipar! ¡No! ¡Has reventado! ¡Me desvió de la travesía! ¡Dios, tío, tío! ¡A lo iba! ¡Métete en el vas! ¿Quién lleva el furgón blindado? ¡Nadie, uno! ¡Vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, feo, feo, feo! ¡Tírale, tírale! ¡Corre, corre! ¡Viva el destino! ¡Viva el destino! A ver, a ver... ¡Wiki! No sé a qué haces, ¿eh? ¿Majete? ¡Vención vuestra! ¡Ahí atrás, tú! ¡Centoria! ¡Pídete, pídete! ¡Me lleve un tío por delante! ¡Oh! ¡Dios! ¡A la cárcel estoy, tú! ¡Estoy en la cárcel! ¿Qué dices? ¡Me han metido aquí a la cárcel, casi! ¡Pero estoy vivo! ¡Esperame, espérame! ¡Tírale, tírale, Fargan! ¡Voy, voy! ¡Dios! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Eso soy yo! ¡Noooo! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Me ha pasado uno por delante, chaval! ¡Ay, qué tipo llanto! ¡Estás con unas hostias, tú! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira! ¡Vale, dale! ¡Chavales, que voy! ¡Mira, me enfrente! ¡Que soy yo! ¡Dios! 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 ¡He volcado, he volcado! ¡Voy a merced de los aviones! ¡Mira tú! ¡Me han pegado! ¡Hola, chaval! ¡Me han empujado un avión! ¡Sí, sí! ¡A mí también! ¡Mira! ¡Que lo que lo que haces, tío! ¡Que lo que lo que! ¡Yo soy aquí! ¡Yo soy este! ¡Dale, tú eres el amarillo! ¡Que lo cura, que lo cura! ¡Yo soy el amarillo! ¡Métele! ¡Tío! ¡Hala, hala! ¡Se me peta la play en cero copa, eh! ¡Va! ¡Lo normal, vamos! ¡Vuelto, tío! ¡Monta, monta! ¡Corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Dios! ¡Dale, dale! ¡Madre mía! ¡Va que ir una cigala! ¡Va que la decena! ¡Una! ¡Una cigala! ¡Una cigala! ¡Dale, dale! ¡Viene un... ¡Viene un loo rojo, eh! ¡Viene un loo rojo, tú! El Fargan lleva más humo en el coche, tú! ¡Me han caído! ¡Me han caído como 20 aviones! Creo que... Lo raro sería que no llevara humo ¡Te vas a Fargan! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Con miedo! ¡Fargan, te has pillado de atrás! ¡Muy bien, Fargan! ¡Tú lo caí en avión encima! ¡Vale, vale! ¡Oh, joder! ¡He sobrevivido! ¡Oh! ¡Por detrás! ¡Madre mía! ¡La sombra, la sombra, la sombra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me he quedado pillado aquí! ¡Me he quedado pillado! ¡Madre mía! ¡Me he quedado apagando! ¡Me he quedado apagando! ¡Me he quedado apagando! ¡Lamentable! ¡Dios! ¡Es eso! ¡Con todo humo! ¡Ya me voy! ¡Era el camión de Walking Dead! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uff! ¡Es que pidas por el...! ¡Síguenos! ¡Pillanos el reú! ¡Es que a mí se me buguean! ¡Dios! ¡Me lleva un tío por delante! ¡Puta la rata! ¡Dale! ¡Mira, viene otro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Dale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se me ha pillado la play, eh! ¡Dios! ¡No! ¿Se ha pillado? ¡Ah, no! ¡Estamos a la Mercedes, tú! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos a Mercedes! ¡Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Estamos a la Mercedes, mi lado, tú! ¡Tira! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fargan, tú! ¡Fargan ha destruido, no sé quién! ¡Si! ¡Yo me estoy cargando a todos los aviones! ¡Dios! 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 me va a meter por el campo tío, porque veo que no he revido no, llevamos más aviones detrás ahora vienen todos tío, mira para atrás no, 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 no hay una arriba ¿verdad? estamos aquí tío, en el coche que seguimos vamos todos de la muestra ha aparcado ha aparcado ha aparcado a ver este que nos quiere liar mira para atrás vamos ay 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 eso soy yo ¿que haces cabro? ¿se ha matado? no tío madre mía hay coches tenemos que ir al mando ahora que si esto aguanta si, los cojones, no lleva fuego esto tú Alex, pero ponle la gasolinera o algo que esto lleva fuego no tienes que instalar la puerta que está ahí adelante, corre Alex ahora puedo caer tío nos hemos quedado a la puerta estaba a la meta ahí tío era lamentable no 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 si